Ya, pero si como ministro no aceptas la crítica, no vayas a ministro. Tanto es así que lo percibe como una amenaza, lo percibe como un insulto incluso cuando es una crítica. Ese estudio, el único beneficiado, no es el interés público. Sería el interés público si ese estudio lo hiciera con respecto a la percepción que tiene la ciudadanía o los medios de comunicación sobre el ministerio. Pero él lo encarga sobre su persona. Por tanto, como es sobre su persona, está haciendo uso de fondos públicos para algo del que el único beneficiado es él. Y cuanto más los políticos tensionan a la sociedad, más esa tensión le viene de vuelta. Claro, cuanto más sectarios, más polarizada la sociedad y, por tanto, más agresiva también la crítica. Y muestra su interés más en su persona, en cómo percibida su persona, que en las labores de ministro. Óscar Puente se ha gastado 62.000 euros para un estudio del que el único beneficiado va a ser él como persona, ni siquiera como rol de ministro, por el fin de conocer la percepción que tienen algunos periodistas que le critican, cuáles son los insultos y críticas que vierten hacia su persona, y saber, sobre todo, quiénes son. ¿Qué quiere hacer con esa información? ¿Qué pretende hacer con esa información? Y, sobre todo, ¿es legítimo que gaste 62.085 euros recaudados a través de nuestros impuestos para que el único beneficiado de este estudio sea su persona y no la figura de ministro, que es muy diferente? Lo vamos a ver en este vídeo. Al igual que repasaremos esa lista, repasaremos el informe, y veremos si Óscar Puente tiene la piel fina hasta el punto de considerar insulto cosas que no son. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Venga, vamos con el vídeo. Bueno, como sabes de otro vídeo previo, Óscar Puente a mí me ha bloqueado. En fin, llego a tener el mismo privilegio que tiene Juan Ramón Rayo. Encantado, de verdad. Pero bueno, aquí lo que vamos a ver es, primero, cómo Óscar Puente, en una entrevista con Alsina, hasta se jacta de esta iniciativa, que puede rozar la malversación. Puede rozarla. Después te diré por qué, desde mi punto de vista, es al menos inmoral que un ministro haga esto, ¿no? Pero primero, vamos a ver qué es lo que dijo Óscar Puente. Después, vamos a leer todos los insultos y vamos a ver si realmente son insultos. Y, finalmente, te diré, desde mi punto de vista, cuál es el mayor insulto que se le puede hacer a Óscar Puente. Estoy convencido que hay uno que lo supera a todos. Y le llaman así todos los días, curiosamente. ¿Sí? Venga, vamos allá. Vamos a escuchar qué es lo que dice Óscar Puente Alsina. Yo he contado, he contabilizado aquí, una, dos, tres. Tres creencias, tres falacias de manipulación que debemos de, bueno, saber reconocer. Te la pongo para que tú también la sepas reconocer en personas que utilizan ese mismo mecanismo contigo, a lo mejor, en su vida. En fin, a tu alrededor, ¿no? Vamos a escuchar. Desde entonces le he encargado un trabajo a mi equipo, ¿no? Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta. Con todo tipo de insultos. Físicos, la mayoría. ¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo. Bien, ¿qué dice esto de su personalidad? Primero, que quiere estar en el centro de la atención, que tiene una sensibilidad incluso excesiva hacia cómo es percibida su figura, su persona, por parte de los medios de comunicación y por las personas en general. Porque ese estudio lo ha hecho hacia columnas de opinión, pero hay también quienes, o es él directamente, que va escudriñando en las redes sociales, bloqueando a las personas que son críticas hacia lo que dice o lo que hace, ¿no? Por tanto, aquí muestra una personalidad de, en fin, querer estar en el centro de la atención, tener una sensibilidad especial de deseabilidad social. Es decir, querer ser percibido de una manera muy concreta y que sea positiva hasta el punto de borrar, bloquear aquellos que, bueno, muestran una percepción de él que a él no le gusta. Tiene como un rechazo a mirarse al espejo, es decir, un rechazo a contrastar su propia percepción de sí con la percepción que le devuelven las personas que, bueno, le miran de una determinada manera, ¿no? Yo creo que es la clásica persona que, aplicado esto a otro campo, en su casa, evitaría subirse a una báscula, evitaría tener espejos porque realmente no le gusta lo que puede ver en negativo de sí. No le gusta que las personas le recuerden eso, ¿vale? Y entonces va a tratar de borrarlo todo. Y es más, va a tratar de saber quiénes son y lo que está tratando de demostrar con esto es mandar un comunicado, un aviso a navegantes, ¿no? Es decir, oye, que yo sé que tú hablas mal de mí porque tengo un informe donde aparece tu insulto, ¿no? Por tanto, también una actitud de amedrentador se dice, ¿no? Una actitud de... No quiero decir matón porque si no me va a decir que le insulto. Claro, es que este tipo de personas al final lo retuercen todo porque se hacen la víctima. Él aquí está haciéndose la víctima. Y al final va a buscar cualquier fórmula para decir que le insultas. No puede hablar de él porque si hablas de él, un poquito como el vídeo de Carla Galeote, ¿no? Cuando dije que, bueno, la masculinidad de ese hombre haciendo lo que estaba haciendo en su casa invadió prácticamente la casa de Carla Galeote que estaban mirando desde la ventana. Algo parecido. Una forma de tergiversarlo todo y volverlo al victimismo. Un victimismo aprendido o no, o natural, pero que, bueno, no deja de ser un cierto indicio de cierto narcisismo por parte de Óscar Puente. Fíjate cuántas cosas, ¿no? Estamos viendo. No le gusta contrastar su percepción con aquello que pueden decir los demás, ¿vale? Solo busca el refuerzo positivo, por así decirlo. Elimina la crítica hasta borrarla. Dar a conocer al mundo que es conocedor de quienes hablan mal de él, sabiendo que él, además, ostenta un puesto de poder, de ministro. En fin, actitud de, por tanto, superioridad. No querer tratar de proteger su autoestima de alguna manera a través de estas técnicas no deja de ser una demostración de que tiene una autoestima muy frágil. Superar esa corteza, esta coraza artificial que él está creando a su alrededor, ¿no? Pero fíjate que dice las columnas, ¿eh? Las columnas, ¿eh? Vamos a seguir. ¿Qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos? Claro que lo tiene. ¿Claro que lo tiene? ¿Cuál? Y desde luego lo tiene para mí. ¿Cómo saber? Desde luego lo tiene para mí. Eso sí, que lo tiene para él. Quiero decir, porque no son críticas al ministerio, son críticas a su persona. Ese estudio, el único beneficiado, no es el interés público. Sería el interés público si ese estudio lo hiciera con respecto a la percepción que tiene la ciudadanía o los medios de comunicación sobre el ministerio. Pero él lo encarga sobre su persona. Por tanto, como es sobre su persona, está haciendo uso de fondos públicos para algo del que el único beneficiado es él y no el ministro como figura ni el ministerio, ¿bien? Por tanto, el dinero para ese estudio debería haber salido de sus bolsillos porque el único que se va a beneficiar de esto es él. Otra cosa lo hubiese hecho para conocer la percepción que se tiene del ministerio o de los transportes en España. No, pero él lo hace sobre su persona. Por tanto, también es otra demostración de cómo él pone por delante su persona, incluso por encima del ministerio. Sus intereses, sus necesidades, sus necesidades personales, emocionales, pasan por delante de la del ministerio hasta el punto de utilizar fondos públicos para eso. Es gravísimo. No sé si te das cuenta de ello. Pero seguimos. Y luego, fíjate cómo esa deseabilidad social juega en su contra a la hora de tratar de quedar bien. Dice, no, 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 columnistas, no. Entonces, si no son columnistas, ¿quiénes son? ¿Youtubers? Ah, por eso a mí me ha bloqueado. No, sí que son columnistas. Porque ahora lo veremos en el informe, que lo he conseguido. Aunque me haya bloqueado, bueno, he conseguido entrar a su cuenta a través de otro usuario, ¿no? Entonces, claro, que columnista, ¿no? Eso es una vez que esto es la primera demostración, la primera creencia falacia, diciendo ya, tratando de cancelar lo que acaba de decir, diciendo que columnistas, no. Sí que son columnistas, por supuesto. Él aquí quería decir, entiendo yo, que eran, en fin, particulares, ¿no? Peor aún. Perdón, pero digo yo una barbaridad. Criticarme, no. Criticarme, no. Es que he dicho que las críticas no, solo los insultos. He dicho que las críticas no, solo los insultos. Veremos ahora en el listado si hay críticas o hay insultos. Veremos hasta qué punto tiene la piel fina Oscar Puente de confundir crítica con insulto. Y eso sería otro señal de narcisismo. Solo los insultos. Los insultos, la mayor parte físicos. Así llevamos cuatro meses, cuatro meses. Bueno, en mi caso, cuatro meses. En el caso del presidente del gobierno, así lleva seis años soportando. Ah, y luego interesante cuando dice, a mí me insultan por feo y al presidente del gobierno le insultan por guapo. Interesante porque hace esa comparación. Y eso, yo creo que es una señal de un agravio comparativo con el que él no se siente cómodo, ¿no? A él le gustaría que le valorasen como guapo, al igual que el presidente, pero no llega a la hermosura del presidente del gobierno. Yo creo que en el fondo esto un poquito le escuece. Lo cual, porque si no, no realizaría esa comparación diciendo, a él por guapo, a mí por feo, ¿no? Sí que tienen, utiliza un elemento común que es, los dos estamos recibiendo insultos, pero a él por guapo y a mí por feo, ¿no? Recreándose, por un lado, en ese victimismo y utilizando un término de comparación con el que él se siente menos, ¿vale? Lo cual, al compararse, no deja de ser muestra también de esa actitud narcisista de querer alcanzar, de alguna manera, quererse sentir agraviado, por así decirlo, por una comparación con la que él no sale, de alguna manera, perdedor, ¿no? Todo tipo de insultos. Y los anteriores no soportaron ningún insulto. A este nivel, a este nivel, no. Y esa es la tercera creencia negativa. A este nivel, los otros no recibían insultos. Pero es que cada cosa es proporcional. Es que nunca hemos llegado a una política, hay unos políticos que se mueven al nivel al que se mueve Oscar Puente. El 26 de septiembre, cuando él salió al estrado, haciendo ese discurso, llamando a Feijóo, de perdedor a perdedor, utilizando la ironía y el sarcasmo, casi le salían las babas de cómo se estaba ensañando, ¿no? Con Feijóo. Eso fue algo nunca visto. Fue el romper, sobrepasar una línea roja. Entonces, claro, tú dices, a este nivel nadie ha recibido insultos. Es que nadie ha insultado a ese nivel. Es que nadie ha llevado la política a ese nivel. Es que nadie ha hecho todo lo que está haciendo este gobierno a este nivel. Nadie está insultando tanto a la población en general, a los adversarios, y tergiversando de manera torticera todo tipo de noticia, y negándose al control parlamentario, negándose a contestar a los periodistas, como están haciendo estos políticos de ahora. Entonces, claro, él me dice, él nos dice, es que nadie a este nivel, pero es que todo es proporcional. Fíjate cómo hay tres creencias, por tanto, que él muestra aquí, erróneas, ¿no? Que columnistas, que no son columnistas, pero al final lo son. El hecho de que no son críticas, sino que solo aquello que le han insultado, y veremos que no. Y luego, el hecho de que nadie ha recibido críticas a ese nivel. Bueno, porque nadie ha funcionado a ese nivel, ¿no? A este nivel, no. Con esta constancia, no. Con esta utilización sistemática del insulto para hacer política y la deslegitimación, no. Pero es que nadie, con esa constancia, ha hecho uso de fondos públicos para fines personales. Por tanto, es proporcional. Lo que no entiende Óscar Puente, que a cada acción hay una reacción. Y cuanto más los políticos tensionan a la sociedad, más esa tensión le viene de vuelta. Claro, cuanto más sectarios, más polarizada la sociedad, y por tanto, más agresiva también la crítica de los ciudadanos y de los medios de comunicación. Rotundamente no. Sí, mire, el 26. Pero vamos a ver ahora la lista, ¿eh? La lista. Ya sabes que a mí me tiene bloqueado, no he podido verla, pero bueno, tengo otro perfil. Yo no entiendo esto. Bueno, me bloqueas, ¿vale? Me haces saber que me tienes controlado. Tú como persona de poder, eso me hace sentir mal. Me siento pequeño, me siento desprotegido, pero eso no me impide crearme otro perfil e ir a ver un poquito qué es lo que has publicado, ¿no? Fíjate que aquí tenemos... Se ha realizado un análisis preliminar de los insultos dedicados al ministro Óscar Puente, publicados en prensa entre el 26 de septiembre de 2023 y el 27 de marzo de 2024. En este primer trabajo se han detectado 100 artículos de opinión con insultos. 65 en prensa y papel, 35 en digitales y en más de 33 medios nacionales y regionales. Nacional, fíjate cómo ha escudriñado tanto los medios de comunicación. Un ministro, esto es gravísimo. Es un aviso a navegante que yo sé quién habla mal, quién es la pluma de ese periódico que habla mal de mí y cómo insinuar. Cuidado, porque nosotros estamos dando subvenciones a los medios de comunicación. A ver, sí, si habla mal de mí y no tiene subvenciones. Es una actitud susceptible de ser considerada mafiosa. Y claro, si yo digo esto, como él tiene esa forma de victimismo narcisista, le dará la vuelta diciendo, ah, que me has llamado mafioso, tú, me estás insultando, y al final quedo yo, como el malo de la película. Es imposible, entonces, poder relacionarnos y poder hablar y escribir contra esas personas, ¿no? Imagina si empieza a denunciar por delito de odio a cualquiera de estos, ¿no? El mundo, ABC y la Gaceta de Salamanca son los medios en los que más referencias se han detectado. Creo que son 190 páginas que recogen todos los artículos, entiendo yo. Pero esto es una... En fin, es una lista, ¿no? Vamos a ver si son insultos, son juicios, son opiniones, o qué es lo que son. Sectario, insultador profesional y dictador suelo. Vale, insulto. Zafio, bueno, puede ser insulto. Agresivo y chavacano. Bueno, puede ser una evidencia de la realidad. Agresivo, sí, chavacano, quizás no. Brilla como un mingu... Brilla como un mingitorio, que no sé lo que es. Procede de la escuela matona y no conoce más que la verborrea y los puños. Machista. Bueno, esto muchos lo dicen también acerca de los políticos de derecha. Podría ser una evidencia más que un insulto. Iracundo y mamporrero. Es un calificativo, pero iracundo yo no lo veo como un insulto. Faltón, provocador, maleducado, mediocre, necio y bruto. Aquí, el único que podría decirse como insulto es necio. El resto pueden ser adjetivos que se pueden utilizar para analizar su comportamiento. Parroquiano de taberna, envalentonado tras la tercera barreja. Bueno, sí, esto podría ser mentiroso. ¿Dónde está el insulto en mentiroso? Chulesco, arrogante, vacilón, con matices pendencieros. Bueno, puede ser un insulto, sí. Interesante desde el punto de vista antropológico, pues refuta la tesis darwinista. Bueno, esto ya he dicho con cariño. De verdadera naturaleza, machaca, reflejo de tradición hispánica, de fanfarrón chulo. Vale, podemos considerarlo un insulto. Con lenguaje de taberna le palpita el derecho a la pernada y la palabra puta se le hace agua en su boca. Tenemos aquí, recurre constantemente al fango, a la barricada y al desprecio. Ningún insulto, puede ser una crítica. Actor que bordaría el papel de sombrerero, loco, matón de colegio. Bueno, vale. Perro de presa, orgulloso, sin decoro institucional. Vale. Matón de manual y mastín, monclovita, bulldog del gabinete. Bueno. Mostrenco. Portavoz macarra. Venga, vale, lo dejamos pasar como insulto. Con gusto o con gesto feroz y modales de ampón. Bueno, puede ser un calificativo, pero no es un insulto. Provocador preelectoral nato. Ningún insulto. Lleva la chulería puesta de serie. No le ve un insulto. Mira, de 25 que hemos leído hasta el momento, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, prácticamente un tercio que no son insulto. Son adjetivo, bueno, pero entran dentro de lo que es la libertad de prensa, de opinión, de una persona que observa una realidad y de acuerdo con sus principios y valores extrae unas conclusiones, pero que no tienen necesariamente esos 8 de 25 una intención declarada de ofender. Los otros sí. Pero claro, si un tercio de una muestra de 25 son así, podemos decir que prácticamente de 150 insultos, ¿no?, que se han encontrado aproximadamente, pues puede ser que tranquilamente 50 sean, no sean insultos, sean críticas. Ya, pero si como ministro no aceptas la crítica, no vayas a ministro. Y no te expongas, porque forma parte del trabajo de un ministro exponerse. Lo que no forma parte del trabajo de un ministro es realmente utilizar los fondos públicos y de estar tan pendiente de saber qué medio de comunicación y qué particulares están hablando mal de ti. Al final, dedica su tiempo a esto y no a las labores de ministro. Si dedica su tiempo más a estar en Twitter y haremos otro vídeo y veremos y lo haremos al revés. ¿Cuánta persona él ofende a través de su Twitter? Es tremendo esto. No sé si no nos damos cuenta de ello. Y en definitiva, yo creo que si un tercio de esto que él llama insultos son simplemente críticas, pero él percibe como insulto, eso no deja de ser, una vez más, una demostración de su piel tan fina, tan sensible a la hora de sentirse ofendido, de su autoestima tan frágil, de alguna manera, y de su alta necesidad de refuerzo, de validación positiva, que se frustra con mucha sensibilidad, con mucha facilidad a la hora de encontrar algo que no le gusta leer, algo que no le gusta acerca de su persona, tanto es así que lo percibe como una amenaza, lo percibe como un insulto incluso cuando es una crítica. Otro elemento más que nos puede llevar a esa posible intuitiva hipótesis de que estaríamos delante de una persona con importantes rasgos narcisistas. Y creo definitivamente, y así vamos a llegar al final de este vídeo, que para una persona así, para una persona así, el mayor insulto que se le puede hacer es llamarle ministro. Es llamarle ministro. Un insulto. Un insulto a él, a su nivel, porque ministro no está al nivel que muestra esta persona y un insulto a la población en general. Tener como ministro una persona que dedica su tiempo, su esfuerzo y muestra su interés más en su persona, en cómo percibir a su persona, que en las labores de ministro. No sé tú, pero escríbeme qué es lo que opinas al respecto después de esta reflexión. Así que, bueno, te estaré esperando en los comentarios. No te olvides que va a salir otro vídeo donde haremos lo contrario. Veremos cuántos insultos él lanza a través de su Twitter. Y bueno, si a lo mejor en el tiempo que él ha estado realizando, ha estado encargando este estudio, tal vez haya llegado a proponer, a lanzar más insultos él a terceros que lo que haya recibido. Veremos si esto va a ser así. Pero lo veremos en otro vídeo. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otra persona que lo comparta, si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, siempre desde este punto de vista que nos ayuda a través de la psicología a entender mejor la realidad y lo que ocurre a nuestro alrededor. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias.